La elección de esta semana se reduce a votar por Morena para que el presidente López Obrador continúe con su proyecto de nación, o votar por la oposición para que el actual gobierno tenga un contrapeso. Entonces, comparemos cómo estaba el país hace unos años cuando gobernaba el PRI y cómo se ha desarrollado en los últimos casi 30 meses de gobierno de AMLO. Para entender el presente, es necesario conocer el pasado. Así que veamos cómo se desarrolló México de diciembre de 2012 a noviembre de 2018. En el tema económico, el PIB creció en promedio 2.4% anual, la inversión extranjera directa rebasó los 200 mil millones de dólares, cifra récord en la historia de México, el salario mínimo creció 25 pesos y se generaron 4 millones 61 mil nuevos empleos, por lo que no sé si te acuerdes, pero Peña llamó a su gobierno el sexenio del trabajo. Por otro lado, la deuda del gobierno federal pasó de 4 a 8 billones y para que te des una idea del enorme aumento. Al inicio del sexenio, cada mexicano debía 37 mil pesos y seis años después, el monto subió a 66 mil pesos por persona. Lo mismo ocurrió con la deuda de Pemex. Al cierre de 2013, el saldo neto era de 841 mil millones de pesos, pero para diciembre de 2018 la cifra se elevó a 2 billones, lo que representa un aumento del 147%. Y ya que andamos por el tema, la gasolina magna pasó de costar 10 pesos por litro a 19 pesos al cierre de la administración. En cuanto a seguridad, el sexenio de Peña fue uno de los peores de la historia. Se iniciaron 125 mil carpetas por los delitos de homicidio y feminicidio, que si lo comparamos con el sexenio de Calderón, se trata de un incremento del 14% en homicidios dolosos. El año 2018 fue en aquel entonces el año con el mayor número de homicidios desde que hubiera registro y en promedio todos los días fueron asesinadas 94 personas. Respecto a las Fuerzas Armadas, Peña continuó con la guerra contra el crimen organizado de Calderón y con la implementación del ejército en temas de seguridad pública. En ese sentido, los militares movilizados para tareas de seguridad fueron 81 mil, de los cuales 54 mil eran soldados y 26 mil eran marinos, números que no se acercan a las cifras de AMLO, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Por su parte, en el sexenio pasado se crearon varios programas sociales, entre los que destacan comedores comunitarios, el cual benefició a más de 3 mil 600 personas en 641 municipios en los 32 estados del país, atención a jornaleros agrícolas, que atendió a 76 mil personas a 23 municipios, y estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, el cual brindó un pago mensual a las familias de hasta 700 pesos por niño. Sin embargo, ni los programas sociales pudieron reducir los niveles de pobreza. En 2018, México reportaba 55 millones de personas en el sector económico más bajo, casi 100 mil más que cuando inició la administración del tricolor. En salud, el presupuesto bajó, pues pasó de 580 mil millones de pesos en 2012 a 569 mil millones en 2018, lo que generó desabastecimiento de medicamentos y un aumento en los tiempos de espera para las consultas. ¿Y qué hay de la corrupción? En los seis años de la administración peñista, el país cayó a 33 lugares en el índice mundial de percepción de la corrupción al pasar del lugar 105 al 138. En resumidas cuentas, ese fue el país que recibió AMLO el 1 de diciembre de 2018. Un México con una economía marcada por claroscuros, una nación con niveles de violencia y corrupción sin precedentes y un sistema de salud a punto del colapso. Con eso como referencia, ahora veamos qué ha sucedido con la cuarta transformación. Para este punto es muy importante delimitar dos periodos, el de la prepandemia, que comprende el primer año de gobierno de López Obrador, y la etapa 2020-2021, cuando el coronavirus cambió los planes de todo el mundo, incluidos los de la 4T. Iniciamos con el panorama económico. Al cierre de 2019, el PIB ya iba mal y registró una contracción de 0.1%. Para finales de 2020, los efectos del COVID provocaron que la economía cayera 8.5%, la mayor contracción desde la Gran Depresión, y durante el primer trimestre de este año la economía subió 0.8% respecto al trimestre anterior, que si bien no es mucho, sí es un avance. Un escenario similar ocurrió con la inversión extranjera directa. México recibió 35 mil millones de dólares durante 2019, 3% más de lo captado en el último año de Peña Nieto. No obstante, por los efectos negativos de la pandemia, en 2020 nuestro país ingresó 29 mil millones de dólares, es decir, 11% menos que el año previo. Sobre la deuda, es importante recordar que AMLO prometió no aumentarla mediante la implementación de su política de austeridad, y aunque él afirma que está logrando su objetivo, la realidad tiene otros datos. En diciembre de 2019, la deuda federal sumó 11 billones de pesos, lo que equivale al 45% del PIB, y para el cierre de 2020 la deuda representó el 52% del PIB, el volumen más alto del que se tenga registro. De igual forma, el desempleo rompió récord. En 2019, la creación de empleos reportó una caída interanual del 48%, luego llegó la pandemia, y al cierre de 2020 la institución reportó una pérdida de 647 mil puestos de trabajo. Pero bueno, no todos son números negativos. En el tema del salario mínimo, hay mucho que aplaudir. En 2019 se avaló un alza del 16%, por lo que la remuneración pasó de 88 a 102 pesos. También el año pasado se aprobó un nuevo aumento, esta vez de 20%, dejando el salario mínimo en 123 pesos, y para este 2021 también se informó de una subida del 15%, por lo que ahora el sueldo es de 141 pesos. Así, en total, desde que AMLO se convirtió en presidente, el salario mínimo ha aumentado más de 50 pesos. Asimismo, el gobierno de la 4T ha hecho mucho énfasis en ayudar a los sectores más vulnerables con los famosos programas sociales de AMLO, y de hecho, estos han crecido durante y a pesar del COVID. Desde el inicio de la pandemia, 86 mil personas de la tercera edad se sumaron al programa de pensión para el bienestar de los adultos mayores, mientras que en el de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad se inscribieron 34 mil mexicanos, y en el de hijos de madres trabajadoras 150 mil ciudadanos, esto por mencionar algunos ejemplos. Así, en total, los programas sociales están apoyando a 24.5 millones de mexicanos. Lamentablemente, ni el aumento del salario mínimo ni el crecimiento de apoyos a grupos vulnerables ha mitigado el grave problema de la pobreza. De acuerdo con el Coneval, en este periodo de pandemia, el número de pobres aumentó de entre 8.9 y 9.8 millones de personas, y el número de mexicanos en pobreza extrema subió de 6.1 a 10.7 millones. De igual forma, la estrategia contra la inseguridad tampoco ha logrado buenos resultados. A pesar de lo que se informa en las mañaneras, la violencia sigue por los cielos. Los dos primeros años del presidente López Obrador representan el periodo más violento en la historia contemporánea de México, pues el número de homicidios fue de 58 mil, casi el doble de las 32 mil muertes violentas registradas en el mismo periodo de Peña Nieto. Lo peor es que las cifras no pintan para ser mejores este año, y ya que andamos hablando de seguridad, tenemos que mencionar a las Fuerzas Armadas. Con AMLO, las calles se llenaron aún más de militares y sus labores se diversificaron. Sus tareas van desde el combate al crimen organizado hasta la construcción de un aeropuerto y el resguardo de las vacunas. Actualmente, la Sedena ha desplegado en todo el país 84 mil efectivos y la Marina 33 mil, pero si además sumamos los 99 mil miembros de la Guardia Nacional, que tienen un mando militar, en total hay 217 mil efectivos en las calles. Por otro lado, López Obrador prometió que la gasolina no subiría, pero ¿lo cumplió? Al cierre de 2019, los mexicanos desembolsaron 19.35 pesos por el litro de gasolina regular, lo que implicó un incremento anual del 5%, pero el aumento más fuerte se vivió el pasado mes de abril, cuando la Magna alcanzó los 21.88 pesos por litro, el precio más alto desde 2017. Respecto a Pemex, el coronavirus hizo que la compañía mexicana enfrentara su peor momento de la historia. En 2019, en periodo prepandemia, su deuda era de 99 mil 600 millones de dólares, lo que representa una disminución del 6% respecto al cierre de 2018. Sin embargo, en la actualidad, la empresa que dirige Octavio Romero Europeza registra una deuda de 113 mil millones de dólares o 2.25 billones de pesos. En cuanto a la corrupción, de acuerdo con el Índice Mundial de Percepción, en 2019 México obtuvo el puesto 124, recordemos que con Peña estábamos en el 138 y para el 2020 llegamos al sitio 130, así que en términos de percepción, el gobierno de la 4T lleva la delantera. Por último, tenemos el tema de salud. Evidentemente, este sector fue el más afectado por la pandemia. De acuerdo con el director del IMSS, Zoe Robledo, en 2019 se efectuaron 1.400.000 intervenciones quirúrgicas, mientras que en 2020 se redujeron a 750.000. De igual forma, las consultas de medicina familiar cayeron a menos de la mitad, pues pasaron de 20 millones en 2019 a 9 millones en 2020. Pero no todo ha sido culpa del coronavirus. Recordemos que en 2019 hubo un desabasto de medicamentos que padecieron los niños con cáncer y la situación ha sido crítica durante meses. Según datos de marzo pasado, dados por los propios padres de familia, la falta de medicamentos y tratamientos oncológicos ha provocado la muerte de 1.600 menores de edad. Ahí tienes algunos datos para comparar las últimas administraciones. Gobernar no es sencillo, menos con una pandemia, pero los números no mienten. Este fin de semana los mexicanos tenemos una importante decisión que tomar. No te quedes fuera, sal a votar. Espero que te haya gustado este video y que la información te sea útil para tomar una decisión. Cuéntame aquí abajo en los comentarios. Si quieres ver otro video sobre las elecciones antes de que comience la veda electoral, cuéntanos qué te gustaría saber, sobre qué personaje, sobre qué estado, no sé. Lo que te gustaría saber, aquí ponlo abajo en los comentarios, por favor. También te invito a que nos sigas en redes sociales, nos encuentras como Mientras Tanto en México, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Y a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos diariamente. Muchas gracias por ver este video y si te gustó, no olvides compartirlo. Gracias por ver el video.